Jueves 20 de julio, Majo Aguilar. ¿Cómo estás, Majo? Eh, muy bien de estar acá contigo. Ya tenía muchas ganas de venir acá. Oye, estás bien chiquilla, caray. Pues me veo. Pero ni tanto, ¿eh? O sea, sí, te ves. Me veo, exacto. Te ves porque ahorita que vi la edad, que no la voy a decir. Dile a mí, no importa. Soy un caballero de 29 años. 29 años y feliz. Pero te ves como de 14. Sí, ¿verdad? ¿O te maquillas así para verte chiquilla? No, la verdad es que nunca me he maquillado mucho. Cuando más me maquillan es en hacer videos, todo eso, y estoy... Pero este no. La pestaña es más chiquita. No, sienta que te vi. Oye, pero qué gusto saludarte porque... Igual. Eres de las personas que siente uno... O sea, siento como que ya te conozco un chorro y te he visto muchas veces nada más, pero nunca hemos platicado. No, padrísimo. La última vez te vi con tu galán aquí en el saneamiento. Aquí, que me... Este, mandilonzazo el vato. Así que no te suelta ni a sol ni a sombra. Te digo una cosa raro. O sea, raro que haya venido. O sea, casi no me acompaña cosas de... Querido Gil Cerezo. Sí, así es. Casi no me acompaña, pero vino. ¿Vino a la caminera venían o qué? Exactamente. Sin nombre, pero a sol y a sombra. Hasta le dije mandilón. ¿Te acuerdas? Le dije ahí, oye, que mandilón, déjalo un ratito. Oye, Majo, ¿cómo estás? Bien. Contenta, tranquila. ¿Qué cuenta tu carrera? ¿Cómo vas? Pues cuento muchas cosas. ¡Échale! Y estoy muy agradecida. Esa es la palabra. Porque la gente como que ha... Bueno, me choca decir la gente porque no sé cómo decirles. Porque de repente están como muy conectados contigo. A veces no le podemos poner cara a estas personas. Pero tenemos una conexión, pues, muy bella, ¿no? Y emocional, ¿no? Y emocional. Lo que nos está conectando al final son canciones. Y es un sentimiento que es precioso. Pero, pues, bueno, estas bellas personas están haciendo que mi proyecto poco a poquito vaya creciendo. Yo siempre he dicho, este, sin prisa, pero caminando, ¿no? Oye, cuéntame algo. ¿Tu proyecto siempre ha sido ranchero? No. Yo empecé como con balada. Bueno, mi primer, mi primer, mi primer EP. ¿A qué edad? Fue hace, yo creo que ya seis años. Ajá. ¿23? Ajá. Estoy bueno para la matemática. Sí, sí, sí. Qué bueno que tú eres, porque yo no tanto. ¿Ahí qué? ¿Ese primer proyecto qué? Fue mi primer EP que se llama Soy. No, perdón. Mi primer EP que se llama Tributo. Y ahí no tenéis que ir. Ahorita estoy con Fonovisa, con Universal. Ajá. Ah, ah, ah. No, porque sí me han apoyado bastante, la verdad. No, qué bueno. Me da mucho gusto. Toñito Silva, ahí manden un abrazo. Claro que sí. Y este, y entonces después hicimos mi primer EP ya con Universal. Esa primera EP, perdón, que no era con Universal, que era independiente, que se llama Tributo. Era una especie de tributo a mis abuelos, con algunos temas que yo escribí también. De sus canciones. Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Exactamente. Dos íconos de la música en México. Sí, lo máximo. De sus canciones en mis versiones, ¿no? Ok. Y después ya con Universal les hice soy. Otro EP. Otro EP, que era como, yo le digo como el ternocumbia, porque era una cumbia que traía como miles de elementos. Y llegó al mariachi con muchísimo respeto y con muchísima, ¿cuál es la palabra? Como determinación de que eso es lo que quería. Fíjate que uno se pone, siempre lo digo, uno se pone cosas en la cabeza. Y yo no cantaba con mariachi porque yo no quería que dijeran, ay, pues, canta mariachi porque su familia lo hace, ¿no? Como hay, pero la verdad es que es el género que más me gusta para interpretar. No hay nada más complicado para interpretar que una canción mexicana con mariachi. Sí. Porque lleva de por medio sentimiento, raíz, fiesta, algarabía, llanto. Y hay una carga emocional, cultural, casi, casi está en el ADN de todos los mexicanos. Muy importante que no, no, mira, yo no le llego a ninguna canción sin el corazón. O sea, yo no canto si no es así. Pero específicamente con las rancheras, todavía le tengo que meter más. Y a veces termino en los shows de que, de estar ante, ¿cómo se llaman? Atorantada. Atorantada. Atorantada, sí, sí. O atolondrada, puede ser. Atorantada, sí, más suavecito. Sí, por, 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 como si hubieras de cuenta ido a una terapia, ¿no? De que, así, toda sacudida. Sí, sí, sí. Pero es bellísimo, la verdad. Sí, lo ranchero, es lo ranchero, eh. Lo ranchero, es lo ranchero. Andaba usted así como con la brújula. Perdido. Rarona. ¿Sabes qué? Te voy a decir también. Me gustan muchos géneros, muchísimos. ¿Qué escuchas? A ver, ¿puedo ver tu Spotify? Claro. Póngale, para ver qué estaba escuchando la niña antes. Bueno, no, la, la, pero es que tienes cara de niña, pero es que no estás muy. Mira, te lo voy a poner aquí para que veas que no estoy haciendo trampa, pero no, no tiene nada que ver. Sí, no, es que quiero ver qué escuchas, ¿verdad? Esto es lo que estaba escuchando, que se llama Marina Herlop. Ah, pues, Kinky, no, no. ¿Cómo? También, se llama Marina Herlop, la chica que estaba escuchando. ¿Escuchas mucha música nueva o diferente? Me gusta mucho escuchar mucha música, me gusta mucho estar buscando nuevos cantantes. ¿Pero escuchas mucha ranchera, de pronto? Claro, pero la neta, la neta. ¿La neta? La neta, escucho mucho clásico. O sea, de que José Alfredo. Ajá. Este, las clásicas de Juan Gabriel, de que, bueno, Rocío Durcal, este, obviamente a mi abuelo, a mi abuela, don Vicente, este, esas son las que me llegan muchísimo. Hay esta nueva ola que a mí se me hace impresionante, que yo respeto mucho, independientemente de si me gustan las letas, si no me gustan, de artistas que están cantando música regional en diferentes como vertientes, pero que yo lo respeto, sí, yo lo respeto mucho porque están posicionando al regional mexicano, la música, que está dejando de ser regional, exactamente. Que ahora es música mexicana ya. Ya es música mexicana. Sí, ya le quitaron el regional. Y está poniéndose en todas partes del mundo, entonces se me hace eso padrísimo. Qué bueno, me da mucho gusto porque además yo creo que hace falta que ustedes los jóvenes regresen al mariachi. Totalmente. Porque si los jóvenes no regresan al mariachi, el mariachi se pierde, y como estuvo perdido mucho tiempo. Estuvo perdido, y es un género tan nuestro. Yo, mira, yo, a mí se me pone muy contenta que, por ejemplo, ahora que de repente estoy en una fiesta o algo así, sí llega el mariachi, y todos los amigos se prenden muchísimo y cantamos cañón, pero eso verlo hace, no sé, cuando yo tenía 20 años, 21 años, eso no se usaba. No, no, no. Y al contrario, o sea, no recuerdo gente de mi generación que escuchara el mariachi. Entonces, pues, creo que está muy, muy, muy lindo retomarlo, porque aparte del mariachi es delicioso. 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 Musicalmente es... Delicioso. Una joya. Sí. A ver. A ver. Yo entré a esta cabina y lo primero que me dijo Majo fue mi hermana. Te presento a mi hermana, ¿no? Claro. Yo la saludé muy amablemente. ¿Viene aquí como en calidad de manager o qué? No, fíjate que es en vida en calidad de superhermana, porque la amo. Ah, qué lindo. Pero también me está haciendo mi styling, que digo, ahorita no, ahorita yo escogí mi ropa, pero... Se nota, ¿eh? No, no sé. Majo no es cierto. Oye, preséntala, porque... Vete su... Su, ¿no? Susana, sí. Susana, ven, a ver Susana. Escojiste lo más difícil para pasar. No, es que les dije yo a Susana... ¿Cómo está Susana? Bien, bien, ese micro. Compartan micro los dos. Ahora te toca sentarte. Venga, vengan los dos. Sí, siéntate, siéntate. Sí, sí, venga Susana. Te toca sentarte. Es que yo le dije a Susana, le dije, ¿por qué no cantas? Y que me dice Majo, no hombre, canta impresionante. Sí, es que... Bueno, María José, pero ya dejaste la vara muy alta. No, yo te voy a decir a que... A ver, un poquito el micro. O sea, yo, 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 porque... ¿Majo? Majo, yo creo que eso sí canta impresionante. Porque tiene mucho estilo. Entonces... Es que, ¿te puedo decir algo, JC? Lo que tú quieras. Cuando éramos niñas, mi papá siempre nos decía, lo más importante es que transmitan, pero aparte que hagan un estilo. O sea, que busquen su personalidad y que no imiten a nadie. Entonces, Majo y yo crecimos estudiando música, pero cada quien nos fuimos buscando, ¿no? Bueno, o sea, estudiando música, o sea, en la casa. Después de la escuela, exacto. Porque la escuela para mi papá era... Sí. O sea, o sea... Pues que son palabras sabias de tu padre, porque es cierto, no hay nada más importante para un artista que un estilo. Sí, sí, sí. Olvídate de la interpretación, el estilo. Sí. Porque si... Yo creo que tiene más estilo que yo. Ay, María José, ya, por favor. Pero, pero, pero... Tú eres una gran... Bueno, te puedo, te puedo, este... Qué bonito que se ven así. Te puedo acusar un poquito. Te échale, acúsala. Meconea, meconea. Es que como tiene ese estilo tan bonito, yo de repente siento que tú quieres como... hacer como más suavecita la voz, cuando tu estilo no es de la voz parejita. O sea, tu estilo es... Sí, sí. O sea, como... Como... No sé cómo... Qué bonito consejo de hermana. Qué bonita relación llevan, eh, la Ferencito. Ay, no, nos amamos. Yo no hay nada que admire más que el amor entre hermanos. Sí. Porque... Para mí es lo más importante que me han dejado mis padres. Exactamente. Que ya sabemos que eventualmente, y digo, toco madera, en muchísimos años, en 200, mis padres van a partir. Pero es como el mejor legado. Pero que nosotros siempre vamos a estar para nosotros. Pero si yo nos leemos el pensamiento, ¿sabes? Qué claro, pues. Nos vemos y yo tengo que correr, pasa algo chistoso, y le digo, María José, me voy a salir porque... Nos reímos. No te puedo seguir viendo. Pues muy bien, no, les agradezco mucho. Muy bien, cantas muy bonito, ¿eh? Sí. Feliz, qué bonito dueto. Aparte, esa se la hace Benza Verde, bueno. Ah, sí. No, desde que nacieron. Antes de decir papá, cantaban esa canción. Antes de decir papá, mamá, ya se echaban tristes recuerdos. Más o menos, algo así. Sí, me imagino, ¿no? Pues bueno, para que vean que Susi sí canta bien bonito, porque yo siempre digo, mi hermana canta muy bonito, pero no, mi hermana... Pero ahora tú ya la pusiste aquí, ¿no? A mandar en TikTok. En todos lados vas a ver. Ya está pensando en el contrato. El contrato, sí, el dueto, el teacher y todo. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, Majo, la verdad que además de ser una gran persona, porque no te conozco bien, pero por lo que libro, y de esa ligereza que tienes para hablar, para estar, para sonreír, para cantar, no me queda más que desearte mucha suerte. La verdad es que es... Ay, qué divino lo que dices. Muchas gracias. Es un género hermoso. Precioso. Que llevas en la sangre y que espero larga vida y te duele para siempre. Muchas gracias. Gracias. Creo que algo que... Mira, la verdad sí, el género es un poco complicado, entre comillas, para como posicionarlo, para que lo escuche más gente, pero ya no tanto, ¿eh? Ya cada vez yo veo que cada vez las personas más escuchan la música mexicana, la música ranchera. Y ¿sabes qué? Siento que me ayuda muchísimo, que lo disfruto como no tienes una idea en el escenario. Entonces, eso se lo contagiamos a las personas, se lo contagio a las personas, y termina siendo un pachangón cada show, ¿no? Entonces, pues estoy muy, muy feliz de que el género y que la música me hayan escogido, la música en general. Porque desde chiquita ya quería ser... ¿Con qué te despides? Me despido, es que ya... ¡Ah, no! Me falta Quiero un amor, ¿verdad? Yo, güey. Me sé que ya había cantado... ¡No, no, no! ¿Qué pasó? No, y si no, improvisamos una acá, pero... ¡Ándale! Este, mira, quiero... A mí no me digas porque te saco una Juan Gabriel así de... bajo la manga, o una de Don Vicente, o una de José Alfredo. Si quieres lo hacemos, pero también tengo otra preparada. No, tráete la preparada. Va. Pero luego vienes a cantar bien. Claro que sí. Mariachi y todo. Ah, bueno, por supuesto. ¿De veras? Sí. Y ahí la parte toca en... por favor, di tu mariachi. Maestro. Mariachi, también soy mariachi. No, qué bueno. Mariachi juvenil, Tecalitlán. Bien, muy bien. Que venga el mariachi, ¿no? Que venga el mariachi. Vamos a venir a acompañar a Maquiama. Y acá... A ver, tiene voz de locutor, el hombre. Tiene voz de locutor que yo. Ya hasta me intimidaste, maestro. Es más, tú preséntala. Yo sí, contrata a mí. Mira, vamos. Oye, maestro, este... la acompañamos, ¿no? Se llama Quiero un amor. Y esta canción te platico. La escribí hace como unos cuatro años, más o menos. Sí, algo así, cinco años. Y este... Y andaba medio tristona. Pero ya sabes que ahí es cuando salen las mejores canciones. Eso. Y fíjate que la pulió, me ayudó a pulirla, nada más y nada menos que Bruno Danza. ¡Oh! Y este... Maestro. Maestro, maestros. Y este... Y Adrián Navarro. Entonces yo llego con esta canción y me dicen, preciosa, está buenísima la canción. No yo, ¿verdad? Este... Y... O sea, yo decía preciosa de la canción, no yo. Pero después dije otra palabra. Bueno, ya. Échale, maestro, no te me compliques. No, no me compliques. Con esto nos despedimos. Gracias. Gracias, Jessica. Venga. Por dejarme estar acá. Venga.